Bueno, pues para terminar esta lista de reproducción de C, me gustaría volver a uno de los temas en los que ya había incidido cuando hablé acerca de los arrays, y es cómo podemos conseguir reservar memoria para distintos elementos que no conocemos cuántos exactamente en tiempo de programación. Por ejemplo, cuando queremos construir un programa que calcule estadísticas, pero no conocemos cuántos elementos el usuario va a introducir finalmente. En ese episodio hablé de una característica que tenía C99, que eran los arrays de tipo VLA, que permitían construir el array con un tamaño variable. Por ejemplo, podríamos decir las temperaturas, y en vez de decir que el tamaño era fijo y era 20, nosotros podríamos utilizar una variable como podría ser i, para indicar que nosotros queríamos reservar un array de longitud i, y en este caso era 20, pero podría ser 30, podría ser 40, o incluso podría ser una llamada a otra función que a lo mejor se lo pregunte al usuario o que lo calcule de alguna parte. No obstante, los VLAs no son siempre la solución, por lo que existe un procedimiento alternativo que es la memoria dinámica tradicional. La diferencia entre los VLAs y la memoria dinámica tradicional es la siguiente. En primer lugar, que los VLAs, como ya digo, solamente están disponibles en C99, por lo que si estás intentando programar en modo C89, para algún requisito que tengas que cumplir, por ejemplo, no vas a tener disponibles los VLAs, vas a tener que utilizar memoria dinámica por necesidad. En segundo lugar, debido a que los VLAs son variables locales, quedan almacenados en la pila del ordenador, la pila en el sentido de la zona de memoria que se reserva para la pila. Eso quiere decir que no va a poder ser tan grande, dado que normalmente en un sistema operativo no se reserva tanto espacio para la pila como se reserva a lo mejor para otras partes como podría ser el GIP. Por lo que, si intentas construir una VLAs demasiado grande, es posible que la cosa falle. En este sentido, nosotros podemos utilizar una funcionalidad que ofrecen todas las versiones de CC, incluyendo la versión ANSI, que es el uso de la memoria dinámica. En primer lugar, tendremos que incluir una cabecera, que es donde están las funciones a las que llamamos para trabajar con memoria dinámica, que es stdlib.h y que está incluida en la librería estándar de C. Una vez incluyamos esta librería, tenemos en nuestra disposición una serie de funciones que nos van a permitir trabajar con memoria dinámica. Nosotros tenemos una función para construir una zona dinámica de memoria, para poder cambiar su tamaño y finalmente para poder liberarla. Y es que esa es otra diferencia de los VLAs con la memoria dinámica. Los VLAs mueren cuando nosotros salimos de la función en la que lo hemos declarado, porque no son más que variables locales. Sin embargo, la memoria dinámica nosotros la tenemos que gestionar manualmente, y eso incluye liberarla cuando no la necesitemos para evitar estropear la memoria de nuestro programa y a lo mejor hacer que nuestro programa se quede sin memoria por alguna causa accidental. Para trabajar con memoria dinámica, nosotros lo que hacemos es utilizar la función malloc. Malloc tiene un parámetro que es el que indica cuántos bytes queremos reservar para nuestro espacio de memoria, y con ello nos devolverá un buffer que podemos guardar en una variable para acceder a él y guardar cosas en él. Por ejemplo, supongamos que queremos reservar un array de flotantes y nosotros inicialmente queremos reservar 4000 por decir algo, pero podría ser algo que le pidamos al usuario. Pues nosotros reservaríamos 4000 variables flotantes, pero como son flotantes tenemos que tener en cuenta que un flotante ocupa más de un byte, por lo que si hacemos esto, que ya digo que indica el número de bytes, no nos va a devolver 4000 flotantes. Nos va a devolver 1000 porque cada uno de esos flotantes ocupará 4 bytes. Lo que tenemos que hacer siempre, incluso cuando no es necesario, por seguridad, es multiplicar el número de elementos que queremos reservar por el tamaño del tipo de datos que queremos utilizar, en este caso flotante. Malloc es una función que devuelve un puntero de tipo void, es decir, aquí detrás puede haber cualquier cosa y c no se hace responsable de lo que haya, así que para poder utilizarlo tenemos que convertirlo a un puntero que nosotros queramos manejar. Y puesto que estamos trabajando con flotantes, lo suyo es guardarlo en una variable de tipo float puntero, por ejemplo, valores. Tendremos que hacer un cast para que se pueda convertir de void a float, y con esto ya lo tendremos reservado y estará listo para utilizar. Por ejemplo, voy a realizar un ejemplo un poco más avanzado preguntándole al usuario cuántos elementos quiere reservar. Simplemente pongo un mensaje identificativo, cuántos elementos quieres almacenar, y después dejo que el usuario lo introduzca, para lo que voy a construir una variable llamada longitud. Luego, por medio de un scanf voy a decirle al usuario que meta un decimal, por medio del placeholder decimal, en la posición de memoria que hay en longitud. Y con esta función, con scanf, podemos leer elementos directamente del teclado, de una forma sencilla y con formato. Una vez tenemos longitud en nuestra variable, nosotros simplemente ponemos que queremos reservar longitud por lo que ocupe la variable float. Y una vez que lo tengamos hecho, pues ya está listo para trabajar. Y para demostrar que esto funciona, por ejemplo, pues podría hacer un bucle que itere desde 0 hasta longitud, pasando por cada una de esas posiciones, y en cada una escribiendo a lo mejor valores de i es igual a 5,55 por e elevado a 5, y después imprimiendo un mensaje que diga todo está correcto. Y como veis, esto no habrá forma de hacer que falle, salvo que tengáis poca memoria. Por ejemplo, si yo le pido que me reserve 50.000 flotantes, me dirá que todo está correcto y serán posiciones de memoria que nosotros podremos utilizarlas para lo que sea que queramos. No obstante, tenemos que tener en cuenta que malloc no siempre va a devolver lo que esperamos, y es que malloc evidentemente puede fallar. Por ejemplo, si le intentamos pedir más memoria de la que tiene disponible el ordenador, en ese caso evidentemente va a fallar, ya que no hay sitio para tanto buffer. Cuando malloc falla, devuelve un null, por lo que lo recomendable es siempre verificar que lo que nos haya devuelto no sea igual que null. Si valores nos devuelve null, que es una constante que encontráis en stdio.h, significa que algo ha salido mal, y que por lo tanto tenemos un error que tenemos que tratar, por ejemplo simplemente diciendo, no tienes tanta memoria, y saliendo del programa, pero podríamos hacer cualquier otra cosa más avanzada, como intentar buscar alternativas o reservar un array más pequeño. No obstante, como he dicho antes, una de las diferencias que tiene la memoria dinámica frente al uso de los arrays de tipo VLA, es que los VLA se destruyen automáticamente, mientras que nosotros cuando hacemos un malloc, queda en memoria hasta que no nos deshagamos de él. En este caso da igual, porque cuando se termina la ejecución del programa, el sistema operativo elimina todo lo que utilice este programa de la memoria del sistema, sin embargo, si hacemos esto en una función y no nos demos cuenta, y lo dejamos así tal cual, lo que va a ocurrir es que vamos a acabar ensuciando la memoria. ¿Por qué? Pues porque cada vez que se haga un malloc, se va a ir reservando trocitos de memoria, y poco a poco iremos consumiendo memoria hasta el punto que nos quedemos sin ella, o que el sistema operativo diga que hasta aquí hemos llegado. Por eso es importante que cuando ya vayamos a dejar de utilizar una zona de memoria que hemos reservado con malloc, la liberemos. Y para liberar memoria es muy sencillo. Nosotros tenemos a mano una función que se llama free, que también está disponible en stdlib.h, que sirve para liberar memoria. El parámetro que tiene free es el puntero al buffer que queramos eliminar, por ejemplo valores. Y una vez lo hayamos llamado, automáticamente esa zona de memoria habrá quedado liberada. Una consecuencia muy importante de llamar a free es que cuando hayamos llamado a free, no podemos esperar que este array contenga valores útiles. Es decir, después del free no se puede utilizar la variable valores a no ser que hagamos un malloc de nuevo, porque vete tú a saber lo que puede haber ahí. Y es de esperar que seguramente incluso nos crase el programa porque el sistema operativo ya nos diga que no podemos acceder a esa posición de memoria, pero por si acaso siempre tenemos que tener cuidado y no acceder después de un free. Y con esto está todo visto sobre C en este tutorial básico de C. Si queréis continuar conociendo cosas sobre C, os recomiendo que consultéis cualquier referencia que explique más cosas sobre C, como por ejemplo un buen libro sobre C. Mi recomendación es esa que estáis viendo en pantalla, que es el libro clave escrito por los autores de C y que podéis encontrar seguramente en cualquier parte, o en cualquier tienda, en cualquier biblioteca o seguramente por internet. Y si queréis conocer más, pues también tenéis a vuestra disposición más manuales para usos más avanzados de C. Nada más por mi parte, espero que os hayan gustado estos 10 episodios y nosotros nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego.